continuamos señoras y señores continuamos amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de piscis piscis hoy viene una importante carga emocional una carga energética poderosísima una fuerza espiritual relevante hoy haremos decretos haremos una conexión espiritual porque te lo mereces porque tienes que triunfar porque tienes que prosperar porque tienes que tener éxito tu número de la prosperidad y tu número de la riqueza 5715 5715 el color blanco el color blanco 5715 el color blanco veo amiga y amigo del signo de piscis recuerda que esto es un análisis totalmente general un análisis totalmente positivo lleno de mucha buena vibra lleno de una gran carga espiritual y una gran carga de tipo emocional así que abranse puertas abranse ventanas niños lloran perros ladran gallos cantan cristo habla y responde por mí cristo habla y responde por mí veamos amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de piscis veamos la emperatriz riqueza bastos la familia el mago usted hoy va a estar bendecido empoderado y empoderada porque porque tienes ángeles tienes bendiciones que llegaron a tu vida gracias a que hoy te levantaste en positivo orando pidiéndole al cielo pidiéndole a tu cuadro y espiritual rogándole al universo que te trajera la bendición que tanto te mereces hoy te digo algo hoy yo siento que las energías están conspirando de manera positiva contigo te están trayendo un gran caudal de energías positivas yo sé ha pasado momentos duros momentos difíciles no ha tenido que comer de repente no tienes dinero para un estreno para comprarte un pantalón una ropa una camisa no ha tenido dinero para invertir en tu negocio pero hoy usted ha sido bendecido el universo ha conspirado contigo para bendecirte el cosmos el universo pisiano pisiana tienes una bendición por parte de una persona poderosamente espiritual bastos el reencuentro con la familia el encuentro con la familia el reencuentro con la familia la emperatriz vas a tener una importante posición en tu vida vas a tener una importante posición en tu vida vas a tener la gran oportunidad de lograr lo que tú quieres tú estás esperando escúchame acércate tú estás esperando que a ti te llegue un dinero porque quieres hacer un negocio mira tú te mereces eso y más eres una buena persona eres una maravillosa persona tú eres una gran persona tú mereces lo mejor el universo te va a dar a ti lo que tú te mereces y sabes por qué porque tú eres una persona que dentro del universo astral eres una persona que haces el bien a la humanidad y dice la carta del mago lo que es tuyo te corresponde por derecho por naturaleza el hombre que sabe sabe que sabe no hace alarde de todo lo que sabe es un sabio es una persona experimentada síguela la emperatriz vas a tener una muy buena posición a nivel de negocios y bastos vas a ayudarte primero ayúdate tú levántate tú crece tú prospera tú evoluciona tú para que después puedas ayudar a los demás para que después puedas levantar a los demás para que después puedas ayudar a los demás la rueda de la fortuna una gran riqueza oros el bienestar copas te veo feliz usted por la ley magnánima del universo hoy en este día de gratitud en este día de riqueza espiritual en este día de gratitud celestial usted ha sido ungido ungida para que la suerte se adhiera a ti para que la suerte que se adhiere a ti te te traiga el amor te traiga la prosperidad te traiga la riqueza te traiga la abundancia te traiga los negocios te traiga la fortuna pero sobre todo que te dé la vida la vida que tú te mereces para disfrutarla al lado de las personas que amas al lado de las personas que quieres copas te veo celebrando aquí ojo abierto ojo abierto con los niños con los pequeños de la casa cuidado con mascotas cuidado con mascotas que tienen un carácter muy fuerte se ven dóciles pero tienen un carácter muy fuerte vayan a tener un problema dental y de repente la ira la rabia se manifieste ladrando o haciendo algo bastos vas a tener tu empresa propia escríbelo escríbelo con la tinta de tu sangre escríbelo usted va a tener un gran negocio tú pronto vas a prosperar y va a llegar a tu vida gente buena van a llegar gente maravillosa van a llegar gente maravillosa especial quédate con las personas que cuando tú llegas los ojos se le ponen grandes brillantes los ojos de complacencia de verte por otro lado usted va a alcanzar ese peldaño vas a llegar lejos poco a poco poco a poco vas a llegar lejos poco a poco vas a crecer y cada vez que te pongas una meta inténtalo si te caes levántate si te cae límpiate el sucio pero levántate ve lento calmado con paciencia para que llegues a la meta y siempre cree en ti cree en ti si los demás no creen en ti tú tienes que amarte tienes que quererte tienes que valorarte porque si tú no te amas no te quieres nadie te puede amar nadie te puede querer y perdóname con lo que te voy a decir tu familia pisiano pisiana algunos miembros de tu familia de verdad no quisieras tenerlo cerca de ti cerca de ti hay algunos miembros de tu familia que prefieres tenerlo lejos para nunca más volverlos a ver numerología veamos tu numerología número uno amiga y amigo del signo de pisis vas a recibir una ayuda espiritual número dos vas a conocer una persona que se va a clavar en lo más profundo de tu alma repito número uno vas a tener una ayuda espiritual de alguien que te quiere que te adora que te ama número dos vas a tener un encuentro maravilloso y especial te unes con alguien con quien vas a hacer una alianza numerología tres vas a cruzar fronteras numerología cuatro te van a depositar un dinero te van a pagar un dinero numerología cinco comienzas una nueva relación con alguien que va a ser tu apoyo tu respaldo tu solidaridad tu atención tu cariño tu afecto alguien te quiere tumbar una relación numerología seis veo que vas a viajar vas a comprar ropa vas a comprar equipos materiales herramientas numerología siete te vas a encaprichar con alguien que te gusta que si estuvieses soltera o soltero ya te hubieses casado con ella o con él numerología ocho cuidado con una discusión con alguien que te haga exaltarte un poco de repente molestarte un poco copas nadie piensa como tú tú vas por este camino los demás van por este camino déjate guiar por tu corazón y tu conciencia numerología nueve alguien vuelve del pasado a tu vida alguien con quien tú tuviste amores va a querer volver contigo va a desear volver contigo te van a depositar un dinero en tu cuenta bancaria veamos primer decanato del signo de Pisces copas te vas a enamorar yo sé que tú te quieres enamorar pero no solamente por amor sino que quieres una persona que te acompañe que te ayude que te apoye que te aporte tú no quieres juegos porque si alguien va a llegar a tu vida para molestarte mejor que se quede donde está tú quieres una relación tranquila cómoda que te respete que respete a tus hijos que respete a tu familia pero sobre todo que sea tu amiga tu amigo tu confidente la persona que pueda compartir contigo segundo decanato vas a recibir una ayuda espiritual vas a empezar unos estudios y vas a comprar equipos materiales y herramientas para remodelar acomodar tu casa tienes pensado vender una propiedad tercer decanato del signo de Pisces cuídate de una mentira una persona muy cercana a ti va a querer tener un conflicto contigo a una edad madura a estas alturas de la vida ten cuidado alguien quiera tener un conflicto contigo por dinero copas una preocupación por tu salud bastos te alejarás de los problemas te alejarás de los conflictos te alejarás de las situaciones extremas bastos te vas a preocupar por la salud de tu madre te vas a preocupar por la salud de tu padre pero ante todo te vas a preocupar por ti veamos amiga y amigo del signo de Pisces veamos Pisces en la salud en la salud oros la torre hay personas que están muy mal de salud pero el universo te va a dar a ti la sanación espiritual la sanación del alma la sanación del corazón pon tu mano por favor pon tu mano me decreto sano me decreto sana estamos sanos en el nombre del Señor estamos sanos te decreto sana te decreto sano en el nombre del Señor en la parte de tu salud veo que vas a recuperar tu salud espiritual mental físico terrenal en la parte económica quieres dinero necesitas dinero para pagar deudas pon tu mano pon tu mano conmigo yo me declaro próspero me declaro en abundancia en riqueza atraigo la riqueza el bienestar a mi vida dilo conmigo atraigo el bienestar la riqueza a mi vida la familia ayudarás te vas a hacer baños limpiezas purificación del aura hablamos de la templanza un nuevo proyecto de vida viene para ti vas a montar un negocio en la parte de tu trabajo espadas alguien quiere separarte de tu trabajo te van a ofrecer un nuevo trabajo copas quieres comenzar un nuevo trabajo pon tu mano conmigo en tu trabajo me abro a recibir propuestas laborales que me permitan tener la estabilidad que me merezco que me permitan alcanzar el éxito que me merezco que me permitan tener la riqueza a nivel profesional que me merezco veamos en el amor la fuerza bastos copas nace un sentimiento una protección para la familia la familia va a estar bendecida bendecido tú quieres tu hogar proteger tu casa tu familia tu templo tu familia pon tu mano conmigo en este cuarto decreto mi hogar está protegido bendecido mi hogar está protegido bendecido por la sagrada familia mi hogar está bendecido y protegido en el nombre del todopoderoso hoy estoy bendecido mi hogar está protegido estamos protegidos soltero te van a pagar un dinero prepárate porque viene un viaje importante de placer y de disfrute y de negocio y el ángel de tu guarda te va a dar la bendición que te mereces para que llegues al destino que tú quieres llegar divorciados y divorciadas te enamoras nuevamente montarás un negocio que te va a generar frutos y vas a resolver un asunto de trabajo vas a ayudar a tu familia vas a ayudarte tú vas a vender un terreno vas a vender una casa y vas a preparar documentos y papeles porque te vas a ir a vivir a otro estado a otro país a otras tierras a comenzar una nueva vida a comenzar una nueva vida señoras y señores feliz día maravilloso día y mucha prosperidad para todos y cada uno de ustedes soy Hermes Ramírez bendigo el bien muchas gracias que tengan un día maravilloso en agradecimiento agradezcamosle a Dios la maravillosa vida la vida que tenemos la familia que tenemos la gente que nos ama la gente que nos aprecia pero también la gente que nos trae problemas porque gracias a eso aprendemos a ser fuerte aprendemos a prosperar a trabajar a ser cada día mejores a ser cada día mejores personas Dios te bendiga feliz día gracias a Dios gracias a Dios